Seguimos entonces con el contenido 2.2, el cuadrado de un binomio, parte 1, el cuaderno de ejercicios y vamos a trabajar con la parte del recuerda, que solo son estos casos Este contenido, tanto del libro de texto como el cuaderno de ejercicios, se hizo la grabación pero la parte de recuerda no se hizo, entonces lo vamos a hacer ahorita luego vamos a hacer el ejercicio número 2 o el literal B de lo que es el ejercicio de lapicero que ese fue que no se ha grabado, entonces lo vamos a hacer acá y al final pues te dejo el video que le sigue Bueno, desarrolla los siguientes productos, este es un contenido del tema anterior donde vamos a multiplicar lo que es la parte de X luego vamos a sumar la parte algebraica menos 10 más 4 y vamos a agregarle la variable X y luego pues al final nos quedamos con el producto de los términos independientes X por X nos da X al cuadrado luego menos 10 más 4 nos da menos 6 y agregamos la variable X y luego multiplicamos menos 10 por 4 nos da menos 40 y está la parte de el recuerda que nos hacía falta ahora vamos a multiplicar la variable Y por Y luego va a haber una suma algebraica de menos 1 tercio y menos 2 tercios y agregamos la variable Y y por último multiplicamos los términos independientes entonces en este caso son fracciones ahora Y por Y es Y al cuadrado fíjate menos 1 tercio menos 2 tercios acá te voy a dejar esto si realizamos esto por aparte nos queda menos 3 tercios signos iguales se suman y como son del mismo denominador entonces me queda menos 3 tercios y menos 3 entre 3 nos queda menos 1 entonces acá no vamos a colocar menos 1 sino solamente la variable Y porque se entiende que el coeficiente es 1 y luego multiplicamos menos por menos da más 1 por 2 nos da 2 y 3 por 3 nos da 9 entonces ahí nos queda este caso del literal B este ejercicio ya el cuadrado menos Y más 2 novenos bien ahora tenemos la parte del comprende solo para recordar que el producto de la forma X más al cuadrado se desarrolla de esta forma mira cuadrado de la primera cantidad más el doble producto por la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad bueno vamos a resolver el ejercicio que nos hacía falta así que acompáñame en este momento bien ahora la parte de los ejercicios encuentra de dos formas diferentes el área de los siguientes cuadrados al final de este video te voy a colocar acá el video que le continúa donde da la explicación de todos los ejercicios del lapicero pero no realizamos este pero en este video pues vamos a orientarte como debes de hacer dice encuentra de dos formas diferentes el área de los siguientes cuadrados entonces acá tengo esto y fíjate esta medida es esta misma medida y esta es la misma esta medida entonces la primera forma sería Y más B lo vamos a multiplicar por Y más B ya recuerda que es un es un rectángulo ahí ahora vamos con la segunda forma en el caso de la segunda forma vamos a aplicar lo que es el cuadrado de un binomio entonces aplicamos cuadrado de la primera cantidad más el doble producto por la primera cantidad en este caso este me quedaría Y más B al cuadrado mira Y más B al cuadrado la primera por la segunda cantidad más el cuadrado de la segunda cantidad entonces terminando Y al cuadrado más 2 BY ordeno alfabéticamente y luego me queda más B al cuadrado bueno espero que te sirva y al final acá te voy a poner el video B